Ahora, que no se tire. Esto de las redes, hay que estar pendiente de todo, pero así transmito en directo y la gente que no tiene la suerte de vivir en Albacete, pues nos pueden ver. Claro, nos pueden ver en directo. Además, lo voy a hacer todos los días porque tenemos mucha gente que nos ve desde muchos puntos de España y desde Sudamérica. No sabéis la cantidad de gente que me sigue de Sudamérica y me hace ilusión que nos vean. Bueno, yo soy chuscano, para quien no me conozca, soy restauradora de estudios, pero bueno, al final mi profesión es presentadora de televisión, dicen. Lo que me encanta es conectar con todo el mundo y enseñar. O sea, mi propósito es enseñaros, enseñaros cosas prácticas para que en un momento dado todo lo podáis hacer vosotros mismos. La restauración no es un arte, es un arte maravilloso. Este chico aquí enfrente, que es un gran restaurador, podéis pasar y ver los trabajos que hace. Yo lo mío puedo hacer alguna cosa, pero lo mío más me he centrado en enseñar técnicas muy sencillas para que todo el mundo las pueda poner en práctica. Luego ya, si queréis dedicaros al mundo de la restauración, sí que es cierto que habría que hacer unos estudios. Y si alguna vez cae en vuestras manos una pieza que veis que es interesante, que puede ser importante, mi consejo es que siempre os pongáis en manos de profesionales, porque podemos cometer bastantes atropellos. Pero como lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo en este taller es enseñaros a utilizar una pintura muy sencilla para que podáis transformar muebles que no necesariamente hoy tienen que ser piezas antiguas. Esta pintura que yo utilizo, que utilizo en todos mis programas, que es una pintura al agua, una pintura de leche, es esta, de esta marca, Stamilpain, de Miss Mustarcy. Yo la traje de Canadá, la descubrí en uno de mis programas, cada vez que tengo que preparar, reciclarte, tengo que empezar a investigar productos nuevos para poder enseñar y para poder hacer cosas nuevas. Y hubo un año que descubrí esta pintura. Para mí fue un descubrimiento que desde entonces sigo trabajando con ella y me parece maravillosa. Esta pintura, lo primero que me llamó la atención es que viene en polvo, viene en polvo, y en estos paquetes. Con lo cual, vosotros que pintáis, sabéis el problema que tenemos todos a la hora de acumular botes. Botes y botes de pintura. Cada vez que nos ponemos a hacer un trabajo nuevo, un bote nuevo. Que abrimos y que luego ese bote cerramos, no se cierra bien, cuando llega al cabo de los meses queremos volver a utilizarlo. Está seco, ha hecho moho, está estropeado, no tenemos sitio en casa para acumular tanto. Y esto me pareció fantástico porque cuando hacemos las proporciones que vamos a trabajar, por porciones pequeñas y el resto simplemente lo guardamos en un cajón. Con lo cual, es que no nos abulta nada. Es una pintura 100% natural. Una pintura que no lleva ningún conservante ni lleva aditivos. Solamente lleva cinco componentes, que son yeso, arcilla, cal y pigmentos naturales y la caseína. La caseína que es el extracto de la leche. Y la caseína es la que sirve de aglutinante. Sirve para que el resto de los componentes se mezclen y se fundan y nos salgan los colores. ¿Qué ocurre? Que es cierto que si no se utiliza en el momento, al llevar leche o una parte de la leche, pues la podemos utilizar unos días, pero se estropea, se corta y huele mal. Efectivamente, huele mal. No solamente eso, sino que si se pudre, pues el color ya no es el que en un principio, porque diríamos, bueno, aunque huele a leche podrida, pues la utilizamos. Pero es que ya no es ese color. Ha variado. Más cosas. Se guarda bien. Ah, seca de maravilla. Es fluida. Es una pintura que penetra y que además, cuando la utilizamos sobre superficies que ya tienen restos de barnices, restos de cera, se descascarilla. Con lo cual, el efecto que nos produce es de una pieza antigua de verdad. No es como cuando tenemos que trabajar con una pintura de tiza o con una pintura plástica, que al hacer el desgaste, como eso lo tenemos que forzar a mano, siempre nos van a quedar como arañazos o nos van a quedar de una forma más artificial. Esto es absolutamente natural. Lo he dado a probar a diferentes restauradores. De hecho, hay restauradores que trabajan y anticuarios en esta feria. No ha venido ninguno de los que trabaja conmigo, pero que trabajan con esta pintura y siempre me dicen que es la que a ellos les da los resultados más parecidos a una pieza antigua. Pero bueno, siempre y luego me van a decir que si es fácil de utilizar, que si no... Es cierto que a la gente le preocupa un poco eso de que lo tengan que hacer en el momento. Porque piensan que no van a saber, que menudo rollo, que cada vez que tener que estar haciéndola... Yo creo que es cómodo. Incluso engancha. Esto engancha. Esta pintura, cuando ya se utiliza, sí, sí, crea adicción. Crea adicción. Vamos a ver. De momento en Albacete no tenemos a nadie que la venda, pero bueno, a lo mejor hay alguien que luego se anima a abrir un punto de venta de esta pintura. Vamos a ver. Lo mejor es que empecemos a trabajarla y así veis cómo funciona. Aquí. Utilizo siempre vasos de plástico transparente. No es porque yo tenga este gusto y diga, mira, soy así como más pijilla y me voy a... No, es que el vaso, ahora veréis cómo voy a ir viendo cómo va la mezcla, cómo se disuelve y además cuando a la hora de recoger en casa, tiramos y no hay que fregar nada más que la brocha. No tenemos que ya... Cada vez voy haciendo cosas que manchemos menos, que utilicemos menos botes, que guardemos menos guarrerías y lo único sí que las brochas yo aconsejo que os gastéis un poco de dinero. Fijaros, no utilicéis brochas del chino. Está feo así decirlo, pero no uséis brochas malas. No importa que os gastéis más dinero en una brocha, pero una brocha buena os va a dar buenos resultados siempre. Y si la conserváis, si cada vez que la usáis, la laváis bien y la secáis al aire, vais a tener la herramienta de trabajo para siempre. Entonces, eso de que va cualquier brocha... No, cualquier brocha no. No me importa que nos gastemos más dinero en una brocha. Entonces, vamos a ver, voy a trabajar con este color, que es un color que a mí me gusta mucho. Y que veréis... Que tiene un nombre muy difícil, porque se llama Oak Buck Petit Coat. Y que es como que es... Se inspiró la dueña de esta empresa al hacer este color, que es naranja. Lo hace un poco en homenaje a Australia. Es que cada color lleva una historia, a Australia. Y entonces es como de los primeros pobladores que serían americanos, que fueron ahí a Australia. Las enaguas blancas de las señoras, como iban arrastrando por la tierra roja. Entonces se quedaba este color naranja. Bueno, pues es que se ha complicado la... La canadiense se ha complicado la vida en buscar el nombre. Pero bueno, vale. Nos vale estupendamente. Entonces, las proporciones siempre... Porque es otra de las preguntas que siempre me hacen. Si yo repito el color otras veces, me va a salir el mismo color. Porque, claro, si tú haces una vez, mezclas, luego se te queda el trabajo a la mitad. Porque ese día ya no vas a seguir más. Entonces, al día siguiente, si haces otra vez color, me va a salir igual. Pues te va a salir exactamente igual. Siempre que guardemos las mismas proporciones, siempre nos va a salir el color igual. La proporción básica es una medida de polvo, de pintura y una medida de agua. Siempre que sigamos esto, nos va a salir igual. Si queremos hacer colores, mezclar. Porque yo creo que esto incluso es mucho más fácil para inventarnos colores y mezclar que con una pintura plástica. Porque nosotros aquí cogemos y decimos, bueno, este naranja luego no nos va a gustar. A lo mejor luego queremos variarlo y hacerlo, por ejemplo, más clarito. Vamos a echarle blanco. Echamos una cucharada, por ejemplo, de naranja y media de blanco. Cuando vayamos a repetir ese color, si nos gusta, yo soy de las de cuaderno y apuntar. Color que me gusta, brochacito un poco al lado para ver qué color es. Lo he hecho con una medida de naranja y una de blanco del color tal. Siempre que vayamos a repetirlo, siempre nos va a salir esa. Y si tenemos que poner otra media de otro, otra no sé qué, hasta que consigamos el color que nos gusta, pues siempre va a salir igual la proporción. La medida puede ser, bueno, esta cuchara que se parece a las de los leches infantil, a las de las leches de bebés, pero puede ser cualquier medida. Las medidas de hacer pastelería, una taza, media taza, me da igual. Siempre que la proporción sea uno-uno, me da igual lo que vayamos a utilizar como medida. Vale. Bien, una de pintura y una de agua. No, pero un chitazo, le echamos un poquito más de agua, el color se le guíe. El color va a seguir, mirad, cómo va cambiando. Ahora verás que los colores, en diferentes colores, nos piden más agua o menos agua. Y eso es porque los pigmentos con los que está hecho cada color, hay pigmentos que para disolverse necesitan más agua y otros que no necesitan tanta. Entonces, por eso yo siempre parto de la misma medida, uno-uno. Y yo luego lo voy haciendo. Y veo la consistencia que tiene, si me pide más agua o si me pide menos. ¿Qué ocurre? Que si quieres echarle más agua, no pasa nada. Nos va a salir un color más diluido. Va a poder ser como una mancha, como si fuéramos a teñir una madera. Entonces, teñiremos la madera y dejará ver la beta, por supuesto, porque lo que tiene esta pintura es que al ser tan fluida, podemos ver perfectamente la beta a través de la pintura. No es un esmalte. Vamos a ver, las pinturas plásticas, las plásticas normales, lo que hacen es que depositan la pintura sobre una capa. Es como si fueran las uñas. Va depositando la pintura en capas. Esta, al ser fluida y llevar solo agua, lo que hace es que se chupa, penetra más y lo que queda sobre capas es menor. Por lo tanto, se puede hacer, cuanto más agua le pongamos, nos va a quedar más traslúcida y se va a ver mejor la beta. Ellos la utilizan para teñir. O sea, los canadienses, que no sé por qué, no utilizan anilinas, como hacemos aquí, que utilizamos anilinas para teñir. O utilizamos... Ellos utilizan pintura. Hay un color que es marrón, que se llama curio, y ese es lo que utilizan ellos para teñir muebles con marrón. Bueno, esta se me ha quedado espesa, pero veréis que no se puede apreciar bien. A través del plástico podemos ver cómo se disuelven, cómo se mezclan los colores entre sí. Y, incluso, hay colores que luego se ven puntos de otros pigmentos. Por ejemplo, hay algún verde que lleva... Se ve el amarillo, se ve azul, pigmentos... O sea, porque, claro, cada color lleva una diferentes cantidad de pigmentos. La tenemos que dejar reposar un poquito. Un poquito, cinco minutos. Aunque ese es el momento en el que, entonces, podemos utilizar para coger la pieza y empezar a prepararla. Preparamos la pintura, la dejamos reposar. Yo, para mí, esto es una forma de trabajo diferente. Yo lo llamo... ¿Cómo lo llamamos? Slow paint. Esto nos lo hemos inventado, ¿eh? Porque ya sabéis que en España todo tenemos que decirlo en inglés, porque si no parece que no tiene importancia. Entonces, si lo decimos en inglés, aunque digamos una tontería, pero ya suena como que es muy rimbombante. Es absurdo, pero es así. Entonces, esto es slow paint. Eso quiere decir pintar con tranquilidad, con todo despacio. No pretendemos correr. Pretendemos disfrutar del momento en que vamos a pintar. Y esto, os puedo asegurar que lo del palo... Yo, que trabajo con mi hermana en mi propio taller, si me ve mi hermana, que lo sepa, que hablo de ella... Y mi hermana coge... Se pone a hacer pintura, se pone a hablar conmigo, empieza a dar vueltas y hay que decirle, déjalo ya. Deja de dar vueltas. Porque no te... Es que además parece que hasta te gusta. Dejas reposar la pintura. Y entonces es el momento en el que preparas la pieza o te preparas un café o te pones la cervecita en verano con unas aceitunas. Esto vamos a disfrutar que lo estamos pasando estupendamente. Tengo aquí diferentes piezas. De madera en bruto. Esto es un trozo de un balaustre. De madera como la podemos encontrar. Tengo piezas que ya no les queda restos de casi nada. Pero bueno, aquí queda algo. Esto es una pata sacada también de unas combreras. Si es que como yo necesito cosas así para enseñar, pues es un poco triste que tenga que ir a las combreras, pero esto es así. Y luego tengo aquí esto que fue de algo que hice en el último programa. Y veis que tiene barniz. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a la hora de acometer un trabajo con un mueble es saber qué tipo de barniz nos encontramos. Este tipo de barnices, que muchas veces es lo más fácil que nos encontremos en un mueble antiguo, hay mucha gente que cuando lo ve dice, yo voy a utilizar una pintura de tiza porque sé que lo coge todo y ya está. Y a lo mejor no hace falta. Es que a lo mejor no necesitamos utilizar una pintura de tiza. Podemos utilizarla si lo que realmente queremos es ese acabado de tiza que es tosco. Pero la tiza es una pintura plástica a la que se le ha añadido yeso. Y el yeso es lo que da la característica de que sea gruesa, que veamos que cubre mucho y que además tenga ese aspecto empolvado, blanquefino. Eso es lo que hace el yeso. Pero es una pintura plástica. La pintura de tiza se la inventó Annie Sloan. Y esa es la marca que para mí es la mejor. Pero es una pintura inventada por Annie Sloan. Es una pintura moderna, por así decir. Entonces, si nosotros lo que realmente queremos es ese aspecto, pues perfecto, la utilizamos. Pero que sepamos que no es obligatorio cuando nos encontramos algunos barnices el tener que utilizar siempre pintura de tiza. ¿Cómo sabemos si este barniz es fácil de trabajar o no? Yo utilizo mi técnica, pero según donde vayáis, no vayáis por ahí haciendo esto. Yo cojo y con la uña simplemente, que no sé si se aprecia, que se hace una marca. O sea, pasas la uña o pasas simplemente una llave, pero por aquí no lo hagáis. Si vais por aquí, no hagáis eso porque van a decir que qué haces señora, estoy pasando la uña por mi mueble. Pero también es una forma sencilla de que veamos si ese barniz es fácil de eliminar. Nos encontramos barnices que al hacer una marca, cuando pasamos simplemente una uña o una lija... Mira, si es que... no estoy haciendo ni fuerza, ¿eh? No estoy haciendo ni fuerza. Se va. Este tipo de barnices que suelen ser, en este caso es muy probable que no sean egomalaca. No lo sé, no creo que esto no tiene pinta de egomalaca. Tiene pinta de barniz industrial o sintético, por así decir, pero tampoco muy fuerte. En estos barnices podemos trabajar. Con esta pintura podemos probar a pintar encima a ver qué es lo que ocurre. Porque la propia pintura nos hace los efectos estos. Entonces, hay muchas veces que yo no quiero quitarle el barniz precisamente porque esto es lo que busco. Si no busco eso, si lo que quiero es que quede perfecto, pues es simplemente pasarle una lija fina y lo hemos retirado. Y entonces, pintamos encima. Es más importante reconocer los barnices que tenemos para saber qué producto podemos utilizar, más que empezar a obtener 20.000 gamas de pinturas. No nos hace falta 20.000 gamas de pinturas, a no ser que sepamos. Yo creo que siempre lo más importante es, sabemos qué materiales tenemos. Pues la madera en bruto que nos va a coger todo. Luego, restos que, bueno, eso es que incluso es fácil de eliminar. Barnices de este tipo sintéticos que los hay más duros o menos duros. Y luego ya las superficies que son barnices de poliéster, que son, vamos, como un cristal y que muebles de melamina, guarrerías de este tipo, plastificados, que sabemos que eso no es poroso. Ahí no nos va a coger absolutamente nada. Bien, para poder saber también muchas veces si nos encontramos muebles de campo, que a mí me gustan tanto, el mueble rústico, para ver si el barniz que tiene es cera, por ejemplo, el resto es de cera o restos de goma laca, lo más fácil es que pasemos un algodón mojado, por ejemplo, primero en alcohol. El alcohol es con lo que hacemos la goma laca y es lo que retira la goma laca. Y la cera, como se hace con aguarrás, es lo que retira cera, el aguarrás. Entonces, nosotros mojamos un algodón en alcohol y lo pasamos por una superficie y esa superficie, ese trocito, se pasma, es porque ese mueble está terminado con goma laca. Sabemos que la podemos eliminar con una lana de acero mojada en alcohol. Y lo limpiamos. Si es cera, nos ocurrirá con el aguarrás. De esa forma, siempre podremos saber qué es lo que tenemos en ese mueble. Y luego ya decidimos si lo queremos quitar o pintamos encima. Que eso ya es, cada uno puede hacer lo que más les apetezca. Y luego ya las superficies que no son porosas. Aquellas superficies que necesitamos algo que haga que esa superficie sea porosa. Y ahí es cuando, normalmente, con otras pinturas, estuando la de tiza, metemos la imprimación. ¿Qué es la imprimación? Es que la imprimación realmente es otra pintura. Es otra pintura. La imprimación es una pintura que lleva mucho adhesivo y lo que produce es que la superficie en la que la hemos dado se convierta en porosa. sea adherente. Y eso es lo que es una imprimación. Bien. La pintura de tiza, ¿qué lleva? Supuestamente lleva un adhesivo, porque es lo que le faltaría, aparte del yeso, el adhesivo. Lleva un adhesivo, que es lo que hace que se pegue en las superficies. Yo cojo y la que yo me hago de tiza, le echo cola blanca vinílica. Pero chorretón. Ya sabéis que yo para las medidas hago como cocinaba mi madre. Mamá, ¿qué he hecho? Yo un puñado, un puñadito, un chorretón, un... Entonces, son las medidas de madre. Yo le echo cola blanca. Entonces, a esta pintura, que es 100% natural y que no lleva ningún adhesivo, tenemos que, para poder pintar en superficies no porosas, tenemos que añadirle un adhesivo, que también lo tiene. Es una resina natural que se le añade al propio líquido y ya hemos hecho pintura adhesiva y nos vale para todo. Para superficies que brillan mucho y que no cogen la pintura, como si fueran cristal. Exacto. Eso. Eso es. Gracias. Entonces, de esta forma ya tenemos cubierto todo. Todo tipo de pintura. Bueno, ya han pasado nuestro tiempo, ya hemos preparado nuestra superficie y ahora vemos cómo está. Esta pintura, cuando yo la veo, está espesa. Además, es que yo creo que ya todos los que somos aficionados sabemos cuando una pintura es espesa y no lo es. Veréis. La pintura de tiza siempre, 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 siempre es demasiado espesa. Siempre, siempre. Yo siempre aconsejo que la diluidamos un poquito, un poquito. Porque es que no se puede pintar. Muchas veces las brochazos, cuando me dicen, Chus, es que se me notan los brochazos al pintar. Los brochazos no es porque vosotros lo hagáis mal, de verdad. Si todos sabemos pintar muy bien, los brochazos es porque la pintura es demasiado espesa y por eso queda el brochazo. Tenemos que diluirlo un poco con agua. Pues esta nos pasa igual. En este caso, para mí, me pide un poquito más de agua. Simplemente se lo añado y listo. Otro truco. Cuando utilicéis imprimación o cuando pintéis con pintura de tiza o que añadamos a esta este producto, siempre, siempre, la primera mano que damos a un mueble que está preparado para repeler toda la pintura, los muebles de cocina, los muebles, las estanterías de Ikea, todo aquello que está plástico total, todo eso está preparado para repeler pintura, grasa, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, si es mueble de cocina lo que vais a pintar, limpiarlo, pero a fondo, a fondo. Porque lo que hace que la pintura se vaya en algunos casos es la grasa que tenga. El KH7, que en otros países, en Estados Unidos, lo utilizan el KH7 para limpiar, o sea, para decapar. Fijaros qué producto más fuerte. Nosotros aquí lo echamos hasta a los niños. Cuando vienen del colegio, el tomate, le echamos al niño, KH7, de todo. Estamos todo el día limpiando. Aquí en España utilizamos productos excesivamente agresivos para limpieza y para todo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Bueno, limpiar bien la superficie y empezamos a pintar con imprimación o con pintura de tiza, lo que sea. La primera mano dejarla, como mínimo 24 horas, siempre. Aunque el papel del fabricante diga que no, que a las 8 horas se puede pintar. Mentira. No, vosotros dejarla 24 horas porque la pintura tiene que hacer cuerpo con el mueble. Tiene que hacer esa superficie, tiene que hacer un cuerpo, tiene que quedar fija. Y luego ya las demás manos no tienen tanta importancia. Pero imaginaros, si yo pongo la imprimación o la pintura de tiza, es al agua. La pongo sobre la superficie, la segunda mano pinto encima y es agua también. Si esto, la primera capa, no ha hecho fuerza y ha agarrado bien, pues la segunda se la lleva. Pero es que es así, es de cajón, no es que... Yo por eso cuando luego dicen curso de iniciación a la pintura de tiza, digo, ¿qué les enseñarán? Porque es que, ¿qué os enseñan a pintar? Coge la brocha, la mete en el bote y pinta así. Realmente la pintura de tiza no tiene nada de especial más que saber cómo se comporta. Punto. No tiene más historia. Vale, pues esto ya lo tenemos. Y ahora... Ah, palitos para dar vueltas, palitos del chino, son estupendos, ¿eh? El palito del chino, un invento chino fantástico. Voy a probar, voy a pintar uno de estos que también tiene algún resto. Estos son, pues, de programas que voy haciendo y que necesito cortar patas y luego lo guardo todo. Disculpa, te quiero hacer la pregunta. Sí, sí, aquí permanentemente. Solo me falta y me voy a la camita. ¿De qué hora a qué hora? Pues en los primeros talleres, por ejemplo, mañana empiezan a las once y media de la mañana y el último a las siete de la tarde. O sea, estoy todo el día. Gracias, muchas gracias. Bueno, mirad. La primera capa a lo mejor parece que decepciona. Uy, madre mía, no cubre, no importa. Nosotros seguimos porque las primeras capas a lo mejor da la sensación de que no cubre tanto. Ser generosos a la hora de dar pintura. No tengamos que ser escasos. Los brochazos, ¿cómo pintamos? Pues si lo mejor es dar trazos, aquí no puedo porque no tengo superficie, pero trazos largos. Trazos largos y yo luego lo que hago es que hago como que peino. En otros, ¿cómo seca? Seca bastante rápido porque no tiene ningún producto químico. Seca bastante rápido, pero volvemos a lo mismo. Yo siempre digo, los tiempos de secado, pues no son los mismos en verano que en invierno. Pues no son los mismos en Albacete en verano que en Huesca en invierno. Bueno, vamos a ver, que tengamos en cuenta dónde estamos pintando. Que a lo mejor aquí en el mes de agosto, según vas pintando, se va secando. Y hay que pintar rápido. Efectivamente. O sea que yo para estas cosas siempre pistola de calor. Voy más rápido. ¿Sabéis que la pistola de calor la podéis utilizar para craquelar? Y que el craquelado, si queremos, no nos hace falta un producto especial craquelador. O sea, bueno, voy a dejarlo así, a ver si se seca bien. Entonces, que os cuento lo del... para que veáis al aire. Porque la forma de secar al aire también es distinta que con secador. El principio de un craquelado es que la primera capa de pintura que hemos puesto seca más rápido que la segunda. Entonces, si nosotros estamos aplicando una pistola de calor y la primera tiene un secado más rápido, que ocurre que la segunda, que tarda más en secar, estará abriendo porque seguiremos insistiendo en el calor. Se agrietará y se verá la de abajo. Ese es el principio del craquelado. Entonces, para que vosotros sepáis que muchos peces no nos hace falta tampoco gastarnos en productos. Con la pistola de calor terminamos. A ver qué está. Cuidado con las pistolas también, no las acerquéis demasiado porque en el fondo son decapadoras. Son para decapar. Entonces, si las acercáis demasiado, lo que estáis haciendo es... Mirad, ya se está abriendo. En algunos sitios ya, si le aplico el calor, se abre. ¿Y se abre por qué? Pues porque la parte de abajo tiene restos. Es que disfruto un montón, ¿eh? Me lo paso en grande esto. Vale. Ya tengo la primera mano. Limp, terminada. Y ahora le voy a dar un poco más. El color es bonito, ¿eh? Porque no es un naranja... Naranja. Es verdad que debe ser como que se ha manchado de la tierra de... Es un color tierra. Sí, es un color tierra, ¿verdad? Más que naranja. La segunda capa, veis como ya va cubriendo. Y cubre perfectamente. ¿Y siempre utilizas pistola de calor? No. No. Muchas veces. Lo hago para ir más deprisa. Realmente para ir más deprisa. Porque a mí me gusta que seque al aire. Y bueno, también la utilizo por si quiero forzar el que se craquele, el que se caiga. Cuando quiero forzar cosas. Pero si no, al aire queda perfecto también. Lo que pasa es que hay veces que voy deprisa. Y sobre todo en los programas. Que donde veis... Bueno, voy a seguir trabajando. Pues estamos ahí con la pistola de calor dándole para seguir grabando. ¡Uy! Ya he terminado aquí. ¡Qué bonito nos ha quedado! Hay que... Hay que... Cuando cortamos los cámaras... Otro chico que tengo que me ayude. Y yo estamos todos ahí trabajando deprisa para seguir. Porque... Eso no es... Bueno. Ya le damos. Aquí, por ejemplo, que no ha cogido tan bien. Es muy probable que tenga debajo... Yo creo que grasa o alguna cosa así. Algo debe tener. A ver. También podéis... Sabéis que podéis... Utilizar... Cera entre una capa y otra. Para que caiga. La pintura. Entre capa y capa. Le podemos dar un poco de cera. En donde queramos que caiga la pintura. Y de esa manera... Estamos provocando efectos... De desgaste. Bueno. Ya la voy a acercar un poco y así. Ahora cuando os lo pase... A todos vais a ver... Como... Eh... Craquela. Es muy bonito el color, ¿eh? Me sigue gustando. Otra cosa que... Truco que tenéis que tener en cuenta. Cuando vayáis a pintar una pieza. El color que tenga la madera o el color que tenga el mueble, también influye a la hora del acabado. No es lo mismo pintar sobre un mueble que tiene una madera oscura, que pintar sobre una pieza blanca que ya está pintada. Entonces, esto es como un lienzo. Realmente el mueble es un lienzo. Entonces, tenemos que pensar que si el lienzo está blanco y los colores se van a ver más que si el lienzo tiene un color. Cuando estamos recuperando o dándole una nueva vida a muebles, hay veces que los muebles están barnizados con colores muy oscuros. O están pintados en colores muy oscuros. Y lo que queremos precisamente es pintarlo en blanco para que quede más bonito. Pues nos facilitaría mucho, nos facilita en ese caso dar la imprimación. Porque de esa forma, cuando es blanca, lo que hacemos con la imprimación es que nos sirve como darle lienzo blanco. Y la imprimación nos puede servir de primera base, de primera capa, porque ya nos cubre y nos sirve al tiempo. Entonces, si queremos luego recuperar un color oscuro y pintarlo en uno muy claro y que nos salga brillante, o sea, que se vea luminoso, yo aconsejo que si el mueble es oscuro le deis primero una capa blanca para taparlo. Vamos a ver, esto se ha secado. Bueno, ya se ha cracelado, ¿eh? Ahora os lo voy a pasar para que lo podáis ver. Sí, pasarlo porque, mira, solo con la pistola de calor. Ya, lo pasáis y así lo podéis ir viendo como solamente ya hemos conseguido. Pero también, ahora veréis que es en zonas donde también he depositado más cantidad de pintura. Y al tener más cantidad de pintura, ¿qué ocurre? Pues que al aplicar el calor, la de arriba ha secado. Ah, no, es al revés, lo he dicho al revés. La de arriba ha secado rápido porque le estoy aplicando el calor. Y la de debajo es la que no ha secado todavía porque está cubierta. Entonces la de arriba abre porque le sigo aplicando. Y la de abajo es la que se ve. Ese es el principio. La de abajo es la que tarda más. Y tú sigues aplicando y la de arriba que tarda menos se va abriendo. Y es lo que hace. Se agrieta, se agrieta y craquela. Y la verdad es que queda muy bonito. Y por eso cuanto más restos de porquería tiene, queda más chulo, cae más. O sea, si yo hay veces que... Lo que pasa es que todos tenemos que saber qué es lo que pretendemos nosotros hacer. No sé qué me pone aquí en mi... Dice, la batería se está agotando. Bueno, no importa. La batería se está agotando. Pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos. Si queremos un mueble que sea con ese aspecto de que se ha caído la pintura, que todo... O no. Porque también tengo una clienta que se llevó su pintura para... La pintura sin haber aprendido cómo funciona o cómo se comporta. Se va a su casa, la hace, pinta el mueble y a la mañana siguiente se encuentra que todo se había caído. Me llamó y me dijo que es que esta pintura era malísima, que se caía toda, que no... Claro, claro, es que tú tienes que saber que si debajo hay algo se va a craquelar, se va a caer, se va a despascarillar. Si tú no quieres eso, pues tienes dos opciones. O lijas para preparar la superficie o simplemente le añades un adhesivo para que de esa forma no caiga nada y quede todo claro. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos conseguir y cómo queremos que quede nuestro mueble. Y al saber las pinturas distintas, cómo se comporta, pues elegiremos la que más nos apetezca. Por eso tampoco esto es decir, no, la pintura de Tifa es malísima, uh, qué horror, no la uséis, la pintura de no sé qué, no, uh, no. Sabed cómo se comporta cada pintura y luego elegid la que más os guste, si para eso están, para que podamos elegir todas, todas las que queramos. Pero vamos, yo creo que esta a mí me gusta, me gusta mucho. Luego la plástica, pues está bien porque corres más, a lo mejor, o das acabados más rápidos. Cubres y si es una cosa a lo mejor que no merece mucho la pena. No queda igual. No, no queda igual, ni el tacto, no notáis que es terroso, el tacto es como de tierra, es terroso. Entonces, porque son todas las arenas que lleva, es un tacto natural, suave. Y ahora vamos a darle ya el acabado final, para que veáis que... El acabado final, yo siempre sigo yendo a productos naturales. Tanto que decimos que... Bueno, ahora qué decimos, mirad. Mirad cómo tiñen. Mirad la brocha, cómo tiñen. Es que tiñen. O sea, el... Yo he pintado tela con esto. Tiñen. Porque claro, la tela si es algodón, absorbe. Y esta pintura, como es natural, no se queda en la superficie. Se chupa. Entonces, puedes pintar tela. Puedes teñir tela. Y lo que se nos puede ocurrir más, gracias. Bueno. ¿El pintor que utilizas es sintético o de pelo? Este es de pelo, pero yo, en estos últimos años, yo voy cambiando mucho, ¿eh? Desde que hace ocho años hice el primer reciclarte, madre mía, todo lo que voy variando. Ahora he descubierto que me gustan más los sintéticos. Hay estas paletinas que son también como muy suaves. Pues, sí, son carísimas. Y estas he dado talleres en mi taller y me las estropean, pero bueno. Los sintéticos porque el pelo no se deforma. El pelo natural, según vas trabajando, absorbe agua. Se termina deformando o se abren, pero porque es natural. Y, sin embargo, la sintética siempre está igual. Entonces, por eso me gusta. Me gusta más. Últimamente estoy trabajando más con sintéticas. Ahora, las toco. ¿Cómo elijas la brocha? Tocándola. Tocándola. ¿De qué número utilizas las lijas? Y, bueno, pues cada fabricante tiene unos números. Esta es la 220. Esta es la... Esa amarilla la utiliza. Muchísimo. Porque la compro en rollos grandes. Esta la compro... Pero estoy en donde compro las pinturas. ¿Tela? ¿Papel tila? No, no, no. Esto es papel, papel. Esta pone 100. Pues, mal en Portugal. Fíjate. Pero, ¿cómo compro las lijas? Tocando. De verdad. O sea, aparte del número, tocando. Sé el grano que quiero. Y sé lo que quiero. Y lo toco. Yo todo lo toco. Entonces, a lo mejor no soy demasiado... No sé cómo decir. De perfecta. A la hora de... Muy profesional. No lo sé. Pero es que para mí es mucho más cómodo. Y a la hora de enseñaros es mucho más cómodo. Tocar las lijas. Sabéis que el grano que tenga es el que va a actuar sobre el mueble. Y entonces ya sabéis lo que queréis. Entonces, en estas no me hace falta lijas muy fuertes. Mira, tenemos esta. Voy a coger. Ay, si tenía tijeras. ¿Para qué ando cortando con las manos? Siempre hago... Siempre lo hago. ¿Por qué? Pues para que la lija no se quede absolutamente recta, plana. Y esto no me haga arañazos. El canto. Entonces, lo que hago es que la suavizo. Y la utilizo en redondo. Bueno, aquí he cogido la más fina. Y ya veis que lo que hago es nada. Se la enseño prácticamente nada más. Le enseño. Digo, mira, esta es la lija. Para que la veas. También a la hora de lijar, tenéis que saber lo que queréis conseguir. Que se desgaste mucho. Que se desgaste poco. Y ya, ahí es la forma de insistir. Para superficies planas, sí. Claro, claro. Lo que pasa es que yo me gusta manejarla. No me apaño con el taco. Soy muy torpe. Porque como quiero incidir en unos sitios más, a lo mejor en otros menos. Luego, el acabado final. ¿Queda más sensible si se hace a manos? Sí. Porque así aprietas donde quieres. Exacto. Se aprieta donde se quiere. Y luego, ¿por qué no trabajo con guantes? Está muy mal. Pero luego me dicen, llevas siempre la manicura. Porque me hago permanente. Me hago las uñas permanentes. Para que no se quiten. O sea, no es que yo esté todo el día... Pero yo no puedo con guantes porque yo tengo que tocar. Necesito tocar la madera y saber en qué estado está. Claro, necesito. El acabado. Siempre doy cera. ¿Cera o aceites? Los aceites los he descubierto también y estoy encantada. Este es el aceite... Este me parece que es el de cáñamo. O el de tú. Sí, este es de cáñamo. De aceite de cáñamo. Este aceite, que también tiene esta firma, este aceite además está testado para uso alimentario. Es decir, que ellos ya han pasado los controles para que lo utilizo para los muebles de bebés. Podemos hacer bandejas, donde poner alimentos, las cunas de los bebés, los juguetes de bebés. Se lo han llevado para juguetes de bebés. Porque este aceite, aunque chupen, está testado en que lo pueden utilizar. ¿Se puede hacer también con el aceite de oliva o aceite de girasol? Sí, pero... ¿Qué pasa con esto? Pues que el aceite de girasol de oliva está preparado para hacer ensaladas y para freír. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que es demasiado aceitoso. Y nos va a dejar la madera, o sea, nos la va a dejar un poco grasienta. Sin embargo, estos aceites ya están preparados y refinados precisamente para la madera. Luego, el aceite queda mate. No da brillo. Queda absolutamente mate. Y bueno. Pero vamos, que también es más ligero que el de linaza, que el de linaza es más pastoso. Son distintos. Todo se puede utilizar, claro que sí. ¿Y el de linaza es más suave, a lo mejor? Pues no lo sé. Yo es que no... Es una pregunta. Pues un día podemos hacerlo, probamos. A ver, de la ensalada pasamos al... Al muelo. Pero sí, porque para... A veces lo que hace es un pueblo que en ese momento no tiene posibilidad de ir a una... Claro, claro, claro. Pues aceite. Se puede rebajar a lo mejor con agua. Pero para eso mejor el aceite de linaza. ¿El de linaza? Sí. Porque el aceite de linaza lo pueden rebajar con agua ras. Les puede quedar más ligero y está bien. El aceite de linaza siempre se ha impermeabilizado. Los muebles de cocina, los muebles de exterior, en el campo, se han impermeabilizado con aceite de linaza. No tenían aceites de tecas, ni aceites extraños, ni barnices de exterior, ni nada de eso. Se ha hecho con aceite de linaza natural y es el acabado mejor, a mi gusto. Porque los acabados naturales, aunque se nos estropee una pieza, porque caiga agua, porque deje un cerco, porque lo que sea, siempre es reversible. Siempre se puede arreglar y se puede arreglar ese cerco. Sin embargo, los barnices sintéticos, para poder arreglar un cerco, tenemos que decapar todo y volverlo a dar, porque no es reversible. Y es más costoso y además es que no podemos pasar simplemente un redondelito y poder arreglarlo. Tenemos que decapar todo. Entonces, normalmente en restauración, y sobre todo cuando se trabaja con piezas de patrimonio, la restauración que se haga siempre tiene que ser reversible. Siempre tiene que ser para que se pueda quitar en un momento dado o que se pueda arreglar. Bueno, yo, cera. Quiero que lo veáis, porque además el acabado de cera, la cera sube el color, pero lo realza y para mí es el mejor. ¿Qué cera es? Esta es una cera que también tengo yo, que la vendo también, pero es una fábrica de cera para muebles, que es madrileña, pero que lleva toda la vida. ¿Eh? Saque a la dueña blanca, sí, pero vamos que cualquier cera de muebles transparente, incolora, es lo mejor. Le doy la cera, lo dejo secar y luego la pulo. Y ya está. Que se puede pulir con trapo o con estopa. Y la estopa queda muy bonita. La estopa de toda la vida. Eso no sabía yo de pequeña porque decían dale estopa. Pues dale estopa a esto. Esto que ya cada día es más difícil también de encontrar porque resulta que ahora los fontaneros no utilizan estopa. Pero hay esparto que es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. Es lo mismo el esparto que la estopa. Ya creo que yo vengo de Madrid, entonces debe ser que allí lo llamamos así. Yo que soy de Armería. Ah, pues entonces mejor. Allí hay esparto, allí hay muchos... Ahora ya pasarlo si queréis y veis cómo no es que yo lo haya desgastado, es que la propia madera se ha descascarillado. Que es lo que los americanos llaman chipi. El efecto chipi. Eso en inglés. Y ese chipi, la traducción que yo he hecho es descascarillado. Así que la batería dice que ya está en las últimas. Bueno, yo me voy a despedir ya de internet. Luego a la tarde volvemos a conectar. Adiós. Y ya me veis en otra charla. En Facebook. En Facebook. Dice gira el teléfono. Ya me he girado. No puedes girar mientras grabas.